Música ¿Quién dicho que te has ido? ¿Cuánta nieve hay en mi alma? El silencio hay en tu puerta Y al llegar hasta el mural Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada me queda en tu casa Solo te daña que teje en su chal Y el rosal Tanto no existe y es seguro Que sea marco en el de tu Todo es la cruz Nada, nada más que tristeza de mi amor Nadie que me diga si vives a vos ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a repetir Y me voy a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy ya ni sé dónde Sin calentar y odio Si estoy lejos de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha por mi pobre corazón Nada, nada, nada más que tristeza de mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a repetir Ven pegar a buscar tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!